Hola, Saulo. Qué bueno saludarte también en estas circunstancias. Tengo una inquietud. Sé que tenemos planeado un conversatorio. De eso nos vas a hablar después. Pero resulta que con tantos temas urgentes que hay hoy, está toda esta situación de la pandemia, se habla de segunda ola, hay mucha preocupación, mucho dolor en mucha gente. Tenemos también, por lo menos aquí en Bogotá, una cantidad de situaciones de tensión social. Hay gente que siente que se está rompiendo el tejido social. Con todas estas situaciones, digamos, como tan urgentes, ¿sí es el momento para hablar de enamorarse y de preguntar, como lo vamos a hacer en nuestro conversatorio, ¿sabes enamorarte? ¿Sí es el momento, Saulo? Gracias, Nelson. Un saludo para todos. Pues a mí me parece que sí. Y quiero darte las razones muy cortas. La historia, para quienes la estudian a fondo, muestra que siempre está pasando algo en la humanidad. Porque somos dinámicos, porque estamos vivos. Bendito sea Dios. Entonces, el coronavirus es lo que está pasando ahorita. Y de alguna manera, eso se resolverá con la bondad de Dios pronto. Pero una de las decisiones más importantes de la vida, es un segundo factor que quiero mencionar, es el qué hacer con la vida afectiva, qué hacer con nuestra afectividad. Casarnos, tener hijos, consagrarnos como tú, o consagrarse. Entonces, hay que mirar cómo enamorarse. Porque lo que uno ve hoy en día es que a veces las parejas parecen muy, muy ilusionadas, muy contentas. Y esa alegría se va tan rápido que se pregunta uno si fue verdadera. Entonces, a mí me parece que siendo el noviazgo la base del matrimonio, y el matrimonio la base de un hogar, y el hogar la base de una sociedad, creo que ahí se ve como un trencito, pues uno ve que eso es parte del tejido social. Y es la familia la que enfrenta las dificultades como las, como los altos niveles de desempleo que estamos viviendo ahorita. Y es la familia la que enfrenta las dificultades de la drogadicción, o la que mejor lo puede hacer. Así que me parece que sí es un momento para hablar del noviazgo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, porque estoy seguro que mucha gente se pregunta eso. Y hay otra inquietud que me surge, porque, bueno, yo escucho tus charlas y las cosas que publicas, también las veo. ¿Tú consideras que en esta época, por decirlo así, es más difícil ese tema de enamorarse, o tal vez la gente está cometiendo más errores? ¿Tú crees que esta situación es así como un poco, llamémosla más delicada, más exigente? Creo que esa es la palabra, más exigente. A mí no me gusta hablar de que todo tiempo pasado fue mejor, porque si hubieran sido mejores los tiempos anteriores, pues creo que no tendríamos tantas dificultades que estamos viendo ahorita. Entonces, por ahí no me quiero meter, pero lo que tú dices es mucho más exigente, muchísimo más. Doy dos factores. La familia está rota. Realmente arriba de la tercera parte de los muchachos que hoy en día se están formando en colegios y universidades pertenecen a hogares en donde no está uno de los dos padres, porque están separados, porque nunca convivieron. Y por otro lado hay una verdadera banalización, banalización, lo pronuncio mejor, y comercialización de la sexualidad. Entonces estos muchachos que tienen 12, 14 años, no saben realmente, no pueden desarrollar un criterio honesto, porque lo que reciben desde el principio está manchado, está sesgado, está ideologizado. Así que un joven, un adulto joven que quiere comenzar una vida afectiva, realmente tiene una cantidad de información que en muchos casos es errónea, equívoca, falsa, pervertida. Así que yo creo que es necesario que se alce una voz, y ojalá muchas, para decir cuántos son dos más dos en la afectividad. Ahora soy yo el que te quiere hacer una pregunta, Nelson, que mucha gente hace con frecuencia con esta temática. ¿Y cómo hace un sacerdote para hablar de esto si no se enamora, si no se casa, si no tiene que convivir, si no tiene que vivir las dificultades cotidianas? ¿Qué autoridad tiene un sacerdote para hablar de esto? Bueno, yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que lo primero es darnos cuenta que hay una diferencia entre afectividad y sexualidad, y ciertamente el sacerdote lleva un modo de vida especial, pero el sacerdote conoce de afecto, y de mucho afecto, y lo puedo decir por experiencia. Hay muchas personas que realmente son muy cercanas, yo tengo muchos amigos, tú lo sabes, muchas amigas. Es decir, uno tiene una amplia experiencia afectiva. Y por otra parte, en el servicio sacerdotal, yo a veces me admiro de la confianza que las parejas, que hombres y mujeres tienen con nosotros los sacerdotes. Y creo que en ese sentido, pues uno tiene una experiencia también. A mí me agrada mucho que vayamos a tener este conversatorio del próximo sábado, porque estoy seguro que desde tu perspectiva como psicólogo, y desde lo que yo puedo ofrecer como sacerdote, creo que tenemos algo para darle a nuestra gente. Así que estoy muy feliz de esa oportunidad y de ese conversatorio que vamos a tener. Qué bueno. Entonces vamos a dejar nuestros datos. Miren por favor la descripción de este video. Ahí van a encontrar lo que vamos a hablar en este momento. Próximo sábado 26 de septiembre a las 5 de la tarde. La manito. 5 de la tarde, hora de Bogotá. Si usted quiere más información, puede escribir un correo a conversatorios, en plural, conversatorios, conversatorios, arroba, fraynelson.com. Conversatorios, arroba, fraynelson.com. Aparte en su agenda, dos horas. O como dicen algunas mujeres con algo de cariño y ternura, todo en diminutivo, dos horitas. A las 5 de la tarde, hora de Bogotá, 26 de septiembre. Me parece un gusto, un privilegio y una alegría poder compartir contigo, Saulo, esas dos horas, el próximo sábado 26 de septiembre, ese conversatorio con una pregunta que siempre será actual. ¿Sabes enamorarte? Sean todos bienvenidos. Los esperamos.